¡Suscríbete al canal! ¿Pantallas plenas o pantallas? Ahí está. Vení, vení, dale. Dale, vamos, vamos. Fílmalo, Malky. Pará, se fue nena. Ahí va. Sí, por esto nos pagan. Hoy viene el gobernador de la provincia al mediodía. No, 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 bien, bien. Vamos a sacar con el ministro también de Hacienda. Y vamos a hablar de... ¿No? Ah, de 10, chicos. Exacto. Gracias, gracias, gracias. Dicen que hay reuniones. ¡Haz de nuevo! ¡Haz de nuevo! Y haz de nuevo.